Fundación Cana presenta el siguiente artículo Contaminantes en cannabis por el equipo científico de Fundación Cana Barcelona España El cannabis debe estar libre de residuos y contaminantes que puedan suponer un grave riesgo para la salud tanto a corto como a largo plazo. Durante todo el proceso de producción que va desde el cultivo hasta el envasado, las plantas pueden estar expuestas a varios tipos de contaminantes químicos y microbiológicos que es preciso evitar. Contaminantes químicos. Los metales pesados. Algunos metales pesados que pueden encontrarse en los vegetales cultivados y en particular en el cannabis son el plomo, el cadmio, el mercurio y el cromo. Estos metales se acumulan en diferentes partes del organismo humano el cual tarda mucho en eliminarlos. Cuando se alcanzan determinados niveles de estos tóxicos se producen desequilibrios metabólicos que conllevan al envenenamiento. Por ejemplo, la intoxicación por plomos se denomina Saturnismo y se caracteriza por una acumulación de este metal en la sangre, tejidos blandos y huesos, provocando determinados desórdenes fisiológicos y pudiendo llegar a causar la muerte. No todas las plantas toleran ser cultivadas en altas concentraciones de estos contaminantes. Sin embargo, la planta de cannabis es bastante resistente a ellos. Esta propiedad, sumada a su rápido crecimiento, ha hecho que el cáñamo haya sido estudiado para su uso en fitorremediación. La fitorremediación consiste en cultivar plantas en suelos contaminados de forma que éstas absorban los metales pesados y otros contaminantes, produciendo una descontaminación del suelo. El tratamiento posterior de estos vegetales permite la eliminación controlada de los contaminantes. También pueden usarse como materia prima para fabricar determinados productos no destinados a ser consumidos. Se ha demostrado la capacidad de la planta del cannabis en la absorción de cesio radioactivo. La acumulación en las plantas de estos metales pesados es debido al cultivo en suelos contaminados, por el uso de aguas contaminadas o por la aplicación de fertilizantes de baja calidad. Algunos contaminantes químicos no metales, arsénico, nitratos y nitritos. La contaminación del agua por arsénico es mucho más común de lo que pensamos. De hecho, hay varias zonas de España que presentan aguas contaminadas con arsénico. El caso más reciente es en Galicia, en el que una antigua explotación minera de oro produjo la contaminación de las aguas con arsénico. El oro en estas minas forma parte de la arsenopírita, la cual pulverizan y lavan para aislar el metal preciado. El consumo de arsénico se relaciona con cáncer de piel y otras dolencias. Las plantas absorben de forma natural el arsénico que acumulan en sus tejidos, por lo que es necesario evitar la utilización de aguas subterráneas o pozos de las que desconocemos si existe presencia de este elemento. Los suelos también pueden estar contaminados con arsénico. Los nitritos son una forma en la que el nitrógeno está presente en los vegetales. Los cultivos requieren determinadas cantidades de nitrógeno para un correcto crecimiento. Cuando aplicamos abonos con nitrógeno orgánico, este es transformado en el suelo en amonio, nitritos y nitratos en el proceso denominado nitrificación. Una gran parte del nitrógeno que aplicamos a nuestras plantas es absorbido en forma de nitratos, aunque también puede absorber cantidades importantes de amonio y de nitritos. Cuando los nitratos entran en nuestro organismo, una parte puede llegar a transformarse en nitritos. La combinación de nitrito con ciertas aminas orgánicas puede dar a lugar a nitrosaminas, sustancias con alto poder cancerígeno. Toxinas biológicas. Dentro de los contaminantes químicos orgánicos nos encontramos con las toxinas de origen biológico, que son aquellas producidas por microorganismos, hongos y bacterias, algunas bacterias poseen estas toxinas en su membrana celular y se denominan endotoxinas. En el caso de hongos hablamos de micotoxinas y suelen ser sustancias que son segregadas por estos microorganismos. Residuos en pesticidas. El cannabis destinado a ser consumido no debería contener residuos de pesticidas. Existe la creencia que respetando el plazo de seguridad que marca el envase del pesticida ya es suficiente y que no va a quedar ningún residuo en la planta. Esto no tiene por qué ser cierto. En los insecticidas químicos siempre aparece una lista de cultivos autorizados en su envase, en la que se especifica aquellos cultivos en los que se puede aplicar el pesticida. El motivo de que no se pueda aplicar a otros cultivos es debido al límite máximo de residuos. Dependiendo de la especie vegetal que ha sido tratada con el mismo producto insecticida, puede llegar a presentar una cantidad diferente de residuos en el producto final. En cannabis no existen estudios que indiquen cuál es la cantidad de residuos que quedan después de haber aplicado determinada insecticida. Debido a esto, no sabemos cuánto residuo podemos llegar a ingerir. El plazo de seguridad que aparece en la etiqueta no es de aplicación al cannabis, ya que sólo es aplicable a los cultivos autorizados que aparecen en la etiqueta. Contaminantes biológicos. Son aquellos microorganismos, bacterias, hongos y levaduras que pueden encontrarse en el producto final. Durante el cultivo, las plantas pueden desarrollar diversos patógenos vegetales, principalmente hongos. Sin embargo, estos hongos que únicamente atacan a especies vegetales no suelen ser patógenos de seres humanos, pero su inhalación o la de sus esporas puede provocar graves reacciones alérgicas. Existe una enfermedad que se llama cannabinosis, que es específica de aquellos que trabajan con fibras de cáñamo y que inhalan las partículas que hay suspendidas en el ambiente. El síntoma principal es una importante insuficiencia respiratoria. Algunos investigadores señalan a los microorganismos que pueden haber presentes en dichas partículas, como los responsables de esta enfermedad. Hay algunos patógenos vegetales que producen toxinas, como por ejemplo el tricotesium roseum o idio rosa. Un producto final destinado a ser consumido debería contener la mínima cantidad de restos de estos patógenos vegetales. En Estados Unidos se realizó un estudio para comprobar qué tipo de microorganismos se encontraban en el ambiente de los cultivos de interior de cannabis. Los resultados mostraron que había hasta 100 veces más esporas de hongos del género penicillum en el ambiente de los cultivos de interior que en el exterior. Este hongo se encuentra principalmente en la tierra y en los sustratos, pero sus esporas pueden ser liberadas fácilmente al ambiente. Aunque algunos hongos de este género son utilizados para la fábrica de quesos, otros producen toxinas que pueden causar graves daños a la salud. También encontraron que la manipulación de la cosecha para el manicurado, secado, etc., provocaba una liberación de esporas que podía llegar a alcanzar una concentración de hasta 500.000 esporas por metro cuadrado. Los investigadores del estudio recomiendan el uso de mascarillas durante la manipulación de la cosecha, ya que esta elevada concentración de esporas puede provocar reacciones alérgicas e hipersensibilidad a los operarios. Algunos microorganismos contaminantes Escherichia coli Se trata de una bacteria que principalmente se encuentra en los intestinos y en las diecciones de los animales. Aunque hay una gran cantidad de cepas que no son patogénicas, muchas otras pueden causar graves enfermedades y diarreas. También hay cepas que producen toxinas. Al encontrarse en las diecciones animales también se encuentran el estiércol, compost y abono fabricado con ellas. Por lo tanto, una vía de contaminación con esta bacteria es el contacto de la planta con este tipo de abonos, bien sea porque la planta entra en contacto con él cuando lo aplicamos o porque cuando la cortamos la depositamos sobre la tierra que ha sido previamente abonada con este tipo de abonos. También el contacto con diecciones de animales domésticos como perros, gatos y ratones pueden provocar la contaminación. La manipulación del producto con manos que no han sido adecuadamente lavadas también puede ser una vía de contaminación. Género Salmonella Al igual que E. coli, se trata de enterobacterias que se encuentran en las heces de los animales. Hay varias cepas que causan graves enfermedades en el ser humano. Existen casos de intoxicaciones por Salmonella debido a marihuana contaminada como ocurrió en 1981 en Estados Unidos cuando se registraron 85 casos de enteritis provocada por Salmonella. De estos 85 casos, el 71% había estado en contacto con marihuana que después de ser analizada dio positivo en Salmonella Munchen. Tanto E. coli como Salmonella son bacterias que tienen que llegar al tracto digestivo para causar la infección. Por lo tanto, en el caso de utilizar el cannabis ingerido o en infusión, el riesgo es inmediato. Para aquellos que la consumen inhalada, el mayor riesgo se encuentra en la manipulación de cannabis contaminado, por ejemplo, cuando desmenuzamos la materia vegetal para elaborar el cigarrillo. En este caso, los dedos quedan impregnados de la bacteria, de forma que si posteriormente tocamos algún alimento o nos llevamos las manos a la boca sin haberlas lavado antes, el riesgo de infección es alto. Salmonella. Género Aspergillus. Estos hongos son de los más peligrosos que podemos encontrar, no sólo por su capacidad de desarrollarse en el interior del organismo, sino por la producción de micotoxinas de alto poder cancerígeno denominadas aflatoxinas. Es un hongo que está en todas partes y sus esporas las estamos respirando continuamente. Esto en general no causa ningún tipo de problema, sin embargo, en personas sensibles o con determinadas patologías que causan un debilitamiento del sistema inmunológico puede causar la enfermedad denominada aspergilosis. Esta enfermedad consiste en que el hongo empieza a crecer en los pulmones y el organismo lo empieza a recubrir de células, provocando una masa denominada aspergiloma, que acaba afectando a los órganos. Se han reportado casos de aspergilosis en consumidores de marihuana, ya que las esporas son fácilmente inhaladas con cada calada. Este hongo se desarrolla principalmente sobre cannabis que contiene un alto grado de humedad o que ha sido almacenado en condiciones elevadas de humedad y calor. Este artículo ha sido presentado por Fundación Cana.